vamos a presentar los platos típicos tradicionales que tienen la impronta francesa la impronta africana la impronta española por qué no y la nuestra la cubana porque de esa gran mezcla surge el ajiaco que es nuestro esto es un boniato le vamos a poner lo que se llama viandas boniato eso qué cosa es malanga llame calabaza yuca y todo eso se pone a ver ya estaba puesta la cazuela vamos a ver la cazuela donde van a hacer el ajiaco bueno nada el ajiaco cubano lleva todo tipo de vianda pero lo fundamental es el ají como condimento de ahí es que viene el nombre de ajiaco que viene del ají entonces esto es la comida predilecta para los esclavos porque son pedacitos de alimentos que van quedando que no se botan y se va conformando esta rica caldoza no ajíaco aquí tengo la yuca se espera la yuca la rallamos y le echamos las especias verdes y la freímos no tiene otra explicación le podemos echar todo lo que ustedes deseen ajo porro cebolla y todas las especias verdes que ustedes deseen echar es fácil de hacer y muy rico se lo quieren probar y la otra el otro plato que es chote ensalada de chote como ven tenemos un chote aquí de muestra igual se hierve se pela y se hacen las de eso igual que la bichuela se le echa su aceite su ajo porro si quieres si no cebolla no tenemos cebolla pero la cebolla le da un toque muy bueno y un toquecito de vinagre y ya y a probar si le gusta para hacer la calabaza rellena primero le corto aquí la cabeza la calabaza luego cojo con una cuchara le saco todas tripas de dentro y luego con una olla un recipiente y la pongo el vino luego que esté blandita ya cojo a una salsa lo pueden hacer de diferente tipo de cosas esta yo la hice con salchicha y carne de pollo la salsa y se la eche dentro luego le pongo su tapa de nuevamente aquí pueden ver todo ese frito que está se puede hacer la fritura de calabaza que se hace rayando la calabaza y se envuelve con harina de castilla para que se pongan durita y entonces le echa ajo porro o la especie que al gusto sal y se fríe y entonces este es un plato francés se llama yurumuna que es nada más que la calabaza aporreada sofrita con carne y se adorna al gusto y también la calabaza hervida que muchos los conocemos se coge el fongo o el plátano burro se pica por la mitad se le saca el corazón y se le hace un relleno con lo que tengan disponible en la casa en ese momento yo le hice un relleno con habichuela y picadillo le puse esta planta aromática aquí que se llama hierbabuena que da un toque especial al plato el calalú se llama calalú es un compuesto de vegetales lleva tomate ají no sé acelga y lo que ustedes tengan en la casa disponible y esta es una ensalada que viene siendo unida a no sé pescado carne frutas cubanas introducidas incluso por los franceses en la región todo es natural esto si no tiene ningún ninguna mezcla naranja guayaba guineo todas las frutas que se puedan poner son aceptables para un cóctel de fruta pero sin alcohol el batido está hecho por la guayaba es recoger la guayaba en las plantas pelarla se le quita la semilla se hierve y luego que se hierve se cuela sea se echa en agua normal y después que se fríe se enfría se echa la leche y se echa el azúcar y se bate se bate en la batidora y se pone luego en el frío y verán qué rico batido se van a tomar la leche de vaca la leche en polvo y entonces casquito de guayaba con miel así que espero que le guste mucho mucho cariño y el pan para compartir y el pan el pan que hacemos en san jose obrero el pan misionero el pan de la soledad y solidaridad para compartir con todos bien entonces ahora vamos a alegría y pasamos para allá y Quedó bueno mi plato, mi invento, lo voy a patentizar, casco de guayaba con mierda. Se cierran, se cierran en la realidad y no saben salir de ahí. ¡Gracias!